Y así es que todo empezó Cuando ella escuchó mi primera canción Me escribió Me dijo hola, bebé Qué chimba tienes la voz Dime qué vamos a hacer De dónde sos Vamos a decirle a la gente Que este amor que sentimos la verdad es diferente Que tú no eres prepago ni yo soy delincuente Subamos una historia pa' que todo comenten Todo comenten, yeah Tiene un acento que a cualquier hombre enamora La lleve pa'l barrio, le brinde unos tragos Y le llegó su hora Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuarto besa bebecita y hasta se lo roba Si bien j'pas rêvé La chimpi de Medellín Cuando la vida me hace douter Quien no baila, le vio a toda la night Just a escondar Ay Elle me dice a mi bebé Fíjate 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 Quien no baila, le vio a toda la night Quien no tiene cuarto besa bebecita y hasta se lo roba Si bien j'pas rêvé La chimpi de Medellín Cuando la vida me hace douter Je n'fait que d'imaginen Son un chico fácil Y se vino perre dede Sé tu fil de mi délices Cuando la vida me arre dede Rapido imagina ese culito sin jean Yeah, 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 yeah Dere de Medallon Cristian López Yeah, yeah, yeah Dímelo Mike Dirty Luna HBB Music